Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Hola amigos, buenos días, muchas gracias por acompañarnos en su programa Entre Broma y Broma Gracias, estamos transmitiendo totalmente en vivo este hermoso domingo Recuerden que nos pueden escuchar en vivo a través de las redes sociales o de nuestra aplicación Ahí en las redes sociales, en Face, nos pueden encontrar en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación O en el Face también de Radio Superación, ahí hay una pestañita, le pueden dar clic para que nos empiecen a escuchar en vivo Y ya más tarde puedan ver nuestro programa de respaldo Rosy, buenos días, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, muy bien Empezamos muy animadas con esta canción, ¿no? Ya estábamos recordando nuestros años de la secundaria Yo creo que apenas iba yo entrando a la secundaria cuando esa canción Está ahí más viejita que tú Nos dábamos de aquí muy animadas cantando Porque tenemos que ser, sí ser responsables en este momento Pero también no perder la buena actitud, ¿no? Sí, claro Porque eso nos va a ayudar, yo creo, en estos días En que tenemos que ser totalmente responsables de lo que está pasando Pero antes de iniciarles a empezar a darles cifras Y que les platiquemos cómo está ahorita la situación que estamos viviendo en la capital Porque es donde realmente tenemos que echarle ganas Que tenemos que cuidarnos, tenemos que estar muy al pendiente de todas las indicaciones Antes quiero enviar un saludo a nuestra gerente general La magistrada Hortensia Castellanos Gracias por permitirnos salir al aire, por apoyarnos, por estar al pendiente de qué es lo que necesitamos Y de dotarnos de toda esta cuidados Porque pues ya tenemos aquí nuestro gel, nuestros cubrebocas Estamos muy bien cuidados También un saludo muy caluroso y con la sana distancia A nuestro querido productor, amigo y maestro, licenciado Cornelio Macri Cruz Gracias, gracias, gracias licenciado También a todos nuestros corresponsales que tenemos saludos a Hugo Geara A Juan Pablo Peralta, a Daniel Olivio Faisal Gracias por estar ya pendiente de la hora en que se transmite este programa Para todos ellos un saludo muy caluroso Enorme Saludos Daniel Sabes lo que los queremos y cómo los llevamos, gracias Ayer precisamente platicaba yo en la tarde con Daniel Olivio sobre esta situación que estamos viviendo Y él estaba realmente interesado en saber cómo la estamos pasando aquí en la capital Porque ha estado viendo las notas que se suben a través del editorial corporativo Y todas las mañaneras que transmite nuestro director, el licenciado Cornelio Y me preguntaba, ¿no? Que había escuchado en la semana decir al doctor Gatel La preocupación que tiene porque Oaxaca está ya en, o sea, realmente con varios casos de COVID Entonces decía Gatel, bueno, ¿qué está pasando en Oaxaca? Y él me hablaba ayer y me decía, Monse, ¿qué está pasando? ¿Por qué está...? Porque de repente se aumentó, ¿no? Sí, 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 era lo que me decía Y le dije a Daniela, amiga, así como somos, ¿no? Y haces aquí en Oaxaca Pues mira, amigo, eso creo que los huaqueños son muy tercos ¿No? Sí, la verdad, sí, porque yo creo que muchos se confundieron Cuando el gobernador dijo también que ya iban a empezar a hacer las actividades Esa fue la confusión en que todo mundo... Fue la semana pasada, precisamente La semana pasada Que toda la gente dice, bueno, pues ya vamos a empezar a trabajar Y se vieron algunos videos que yo pude ver por los medios Que ya empezaron a poner puestos, ¿no? Entonces la gente pues así, pues ya voy a tener ventas Y órale No empezaron con calma, no esperaron ¿Verdad que se les dijo? Yo recuerdo que aquí también tocamos un tema Que era un calendario en donde se iba a regresar de manera paulatina ¿No? Y que se decía, hay tales y tales negocios Pueden empezar a trabajar Y así Y no, la gente dijo Ah, no, pues ya podemos empezar a trabajar Salen Salen, sí O sea que todo se disparó Y las tiendas creo que también empezaron a abrir Hasta las tiendas de ropa y todo, ¿no? Sí, sí, se empezó a ver ese movimiento, ¿no? Tal vez se empezó a ver que les vamos a A dar un panorama estatal Sobre las cifras que tenemos, ¿no? Llevamos 2.555 casos notificados 113 casos negativos 452 casos sospechosos 964 casos confirmados 459 total de recuperados 494 de funciones A ver si con estas cifras Estadísticas Hacemos, híjole, un poquito de conciencia Es que no sé, de verdad Rosa, ¿qué está pasando? O sea, hemos tenido Y hasta hemos hecho Le han hecho memes Y nos hemos reído Y hasta el club de Francia Tiene ahí el doctor Gatell Entonces nos habla bonito Nos explica de una manera Con mucha paciencia Que es algo que le hemos admirado Y que le vamos a copiar Y no entendemos O sea, ¿qué queremos los oaxaqueños? Que nos hablen feo Que nos pongan toque de queda Que nos pongan multas Y nos ven en la casa O sea, es como las mamás, ¿no? O sea, nos hablan bonito Ay, sí, mi vida, mi rey Ay, no, y los hijos no entendemos Nos hablan feo y entonces, ¿no? Así que queremos nosotros los oaxaqueños, creo Seguimos, seguimos con estas notas ¿Nos analizas las cantidades en los valles centrales? Claro que sí En los valles centrales tenemos negativos 659 Sospechosos tenemos 299 Confirmados 665 Recuperados 299 Y de funciones tenemos 44 Esto es en los valles centrales Entonces, continuamos con el ITSMO Tenemos 68 negativos 39 sospechosos 70 confirmados Y recuperados tenemos 46 De funciones tenemos 14 En TUSTP Tenemos 95 negativos Sospechosos 48 Confirmados 97 Recuperados Tenemos 45 Y de funciones tenemos 18 En la costa Tenemos 90 negativos 16 sospechosos 42 confirmados Y 28 recuperados De funciones tenemos 5 En la mixteca En la mixteca Tenemos 183 negativos Cuidándonos Si tenemos las medidas preventivas Yo creo que esto puede disminuir O quedarse en la mixteca Pero todo depende de nosotros Sobre todo que no sigan dándose los casos Porque decían que si ya a partir de esta semana No alcanzábamos los mil casos Automáticamente nos vamos al semáforo rojo Estamos hablando de la capital De aquí de Oaxaca Entonces Se supone Que si estamos en la capital Decimos que somos gente más Entendida Supuestamente Pero ya vemos que no Amigos Entonces O sea Casi que se ¿Qué demonios está pasando? Claro Ahorita en las comunidades En los pueblos Es donde está más Pues no hay tanto riesgo Porque no tenemos a dónde ir Por ejemplo Acá tal vez es ir al parque Tienen la inquietud de estar saliendo Y se entiende Se entiende Hay muchos que viven en departamentos Sí Y se sofocan Y ya quieren salir La ventaja en los pueblos Es que tenemos un patio ¿No? Pero ya ven la importancia De contratar un arquitecto También Donde Si no Ya no me publican Ya ven O sea Ya no me paran Uno les diseñe la casa Es que Mira Ahora sí que Como se dice Oye En los memes O sea Ya ves la importancia Que es de la distribución De tus espacios Y el porcentaje Que por reglamento A nosotros nos piden Como ventilación E iluminación Sí A mí me gusta Tener mucha luz A mí no me gustan Los cuartos oscuros Un saludable Que entre la luz Porque está para tu Salud emocional Estás en un lugar oscuro Y te sientes así como Toda apachurrada Así Independientemente De que traigamos sueño ¿No? Pero este Sí Sí se influye todo eso Y como dices ¿No? O sea Las personas que pues Llegamos a vivir en un departamento Pues a lo mejor Sí este En dado momento Nos sentimos como Como sofocadas Pero es temporal O sea Nada nos cuesta Esperarnos un Un ratito Un mes O sea No es que ya Vaya a ser De por vida Una cosa Sí es muy importante El virus va a quedar Tenemos que aprender A vivir Con el virus No O sea Es un hecho Ya se nos dijo Ya lo explicó El doctor Este Que el virus va a quedar Que tenemos que aprender A vivir con ellos ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a seguir Con nuestras medidas Lavarse las manos Usar el cubrebocas Cuando salgas No tener Este Fiesta Sí No estar en lugares Tan Donde haya tanta gente Sí Concurridos Estar usando El gel antibacterial Cuando no tengamos Al alcance Pues la posibilidad De lavarnos las manos Con agua y con jabón Este Pues seguir Estas recomendaciones Yo ayer también comentaba Que Una Una amiga Que es doctora Me decía Que en los zapatos Es donde más Es el portador Del virus Entonces ¿Qué hacemos? Por ejemplo Mi mamá y yo ¿Qué hacemos en la casa? Llegamos Le echamos El spray Este que sirve Para sanitizar Y de todos modos Los zapatos No entran Se quedan Ahí Ya tenemos Sí Y ahorita Pues es importante O sea Sabemos que luego A las mujeres Nos encantan Esto de los zapatos Y tenemos zapatos Para Casi casi Tenemos un zapato Por ropa Por ropa ¿No? Entonces Un par de zapatos Por ropa Entonces Ahorita Es importante Tener unos zapatitos O unos tenis Viejos ¿No? Que sean los que Ocupemos Ahorita no importa El glamour Amigas O sea De verdad No O sea Pero unos zapatos Que ya cuando Acabe esto Y cuando ya está pasando Pues a lo mejor Ya hasta los desechamos ¿No? Pero si no estar En este constante Cambio de ropa Y de zapatos Que es donde Es el mayor Donde se Se contagia más O sea Quieren más ¿No? El virus Sí, sí, sí Pues tener todos Esos Esos cuidados Fíjate que también Algo que yo notaba En estas semanas Oye pero Y si solo tengo Un par de zapatos Pues luego Te compramos otros Los dejo En la puerta De la calle Ah, sí En la descalza No, pero mira Tú que tienes ahí En tu casa Porque nos has invitado El patio Y el corredor Pues los dejas A ver Es como cuando Los dejabas Que para los reyes Los dejas Debajo del árbol Los dejas ahí Y ya te metes A la casa En la casa Pues ya te pones Otras chanclitas O por ejemplo Que me encantan Luego las Los calcetines Tipo pantufla Pues ya andas Así en la En la casa Y ahorita Con el calor Amiga Porque quiero Andar Descalza No, no Pero imagínate Mis pies Cómo van a terminar Porque es tierra Entonces Ah, no Olvidas Mi patio es tierra Sí Pues aguanta Unas sandalias Que tengas Para dentro De tu casa ¿No? Entonces Se puede Se puede Hay que irnos Este Adaptando ¿No? Porque esto Sí nos va A cambiar la vida Pero tampoco Nos tiramos Y no hay que espantarse Lo primero Es No entrar En pánico Hacer conciencia Y sí No entrar En pánico Pero ¿Cómo les hacemos Entender amigos? Porque de verdad Si estamos Si nos preocupa Ahorita Esta situación Lo que está pasando Sí Entonces ahorita Por ejemplo Nosotras Normalmente Siempre conducimos Las 13 El programa Porque es un programa De amigas Pero pues ahorita Dejimos Bueno Por la sana distancia Para que no esté Muy aglomerada La cabina Pues nos echamos Una rifa A ver quiénes Veníamos Pues vamos Nosotras Y dejamos A Lupitaico Este En reserva En la banca De reserva De reserva Pero también Por su niña ¿No? Sí también Por su niña No la puede estar Exponiendo Sí porque bueno De repente decimos Bueno Este Ellos se quedan ¿No? Los niños Los ancianos Nosotros Los jóvenes Y fuertes Tenemos que Pues que salir A hacer las actividades Tenemos que salir A trabajar Pero de todos modos Cuando llegamos A casa Pues sí Es importante Bañarnos Inmediatamente Cambiarnos La ropa O lavarnos Las manos Sí Todo eso Sigue Empezar Yo creo que es algo Que ya se nos tiene Que quedar Porque volvemos A lo mismo ¿No? El virus No se va a ir Tenemos Tenemos que aprender A vivir con el virus Sí Mi esposo Por ejemplo Tiene que salir Este Todos los días Sale temprano Y llega Almuerza Lo primero Es que Lávate las manos Antes de Sí O sea Ya llegaste No mi amor No me des el beso Por esta vez Te lo perdono Prefiero que te laves Primero las manos Sí Ahorita Ahorita me besas Pero vete A lavar primero Las manos Sí Lávate las mujeres Ay, ahora ¿Por qué no me beso Cuando llego? Pero es por precaución Claro Claro Ahorita es todo Por precaución Puedes decir ¿No? Esperemos Esperemos Todo por precaución Oye Pero que esto No se les vaya Que dar la precaución Por sí Sí Hay cosas de las que Tenemos que ser un poco más Vivas Bueno, hay que tomar La situación también Como en broma ¿No? Positivo Si nos ponemos a pensar Y qué es Si me pasa Y si me toca Y si Te vas angustiando Y esa angustia también Va perjudicándote Sí Emocionalmente Sí Los niños también Los niños Ahorita Está yendo Uno de mis sobrinos A casa Ahí mi hija Lo está apoyando Con las tareas Y decían Es que ya quiero Regresar a la escuela Es que me aburro Hago una tarea Y ya me aburrí No es lo mismo Que el maestro Me está explicando Y llega un momento Que sí Es a las mamás ¿No? Pierdes la noción De qué viste antes O cosas que Que están actualizadas En el libro Y cómo las hago Yo le decía A mi prima No te quedes callada Si está enviando El maestro Las tareas Tú agarra el teléfono Háblale Sabe que tengo una duda Tengo una duda No entiendo Qué es lo Lo que está Tratando de explicar Ahora Ay Rosa Tengo una Así que tengo una duda Bueno por ejemplo Si tienen clases En línea No sé Y Yo creo que Así como se cumplió Un horario Cuando va uno a la escuela Que es de 8 a 1 Supongo Sí Ahorita Igual Debe de ser Ocupar ese mismo horario ¿Verdad? Para enviar las tareas Para enviar los trabajos No que digas Ay pues lo envío Hasta las 10 de la noche Total tengo todo No verdad Los que tienen la oportunidad De estar Se podría decir En vivo Con el maestro Sería más fácil Que el maestro Esté hablando O por lo menos Por unos audios Pero a ellos no A ellos les Mandaron la tarea Y yo le pregunté A mi prima Bueno ¿Y cómo Lo van a calificar? No pues todo El niño va a hacer Todas estas tareas Y cuando regresen A clases Entonces se va a calificar Le dije No Está mal el maestro ¿Por qué? ¿Cómo vas a saber tú Si el niño Tiene un avance? Si el niño Está entendiendo Lo que está haciendo No sabe Si el niño Lo está aprendiendo O no Es necesario Un whatsapp Una foto Mándale Profesor Le envío el trabajo De mi hijo Y quiero que me digan Si está bien O está mal ¿No? Entonces Son detallitos En que tú dices ¿Y ahora Cómo le hago? Y a Fe Sí Es complicado Porque así como dices No se ve No se ve el avance ¿No? Y sobre todo Este Bueno es que a mí Lo que de repente Me ocupa Por ejemplo Como yo en el trabajo ¿No? Yo sé que tengo Un horario En la oficina De 9 a 6 A mí no me pueden molestar Después de las 6 Por eso A mí me pagan Por este horario Entonces digo Puede ser que a lo mejor Los maestros Les pasen lo mismo ¿No? Y yo creo que también Sería como sano Poner horarios O sea que digan ¿Saben qué? Voy a recibir trabajos Tareas Y les voy a hablar En el mismo horario Que venimos trabajando En la escuela De 8 a 1 Y también Los niños No se sienten Ya saben una rutina ¿No? Van a llevar una rutina Exacto Y no se sienten Tan presionados O sea que Ya en la tarde Que están viendo Con tu latelo Jugando Algo así Y de repente Ya suena el celular Y están pensando Ay no voy a hacer Más tarea Porque también Los están atiborrando Ahorita de tareas De trabajos Para salvar El ciclo escolar Y también pues No se me hace Tan sano ¿No? A nosotras Nos dieron un horario Para enviar actividades Sí De 9 de la mañana A 5 de la tarde Ajá No puedes Antes ni después Claro Así debe de ser Yo digo Sí Tanto para el alumno Como para el maestro Porque yo trato De enviarlo Un día antes Ajá Y decirles Para que el día de mañana Tenga todo el tiempo O toda la semana Para poder realizarlo Y por favor Me van mandando Sus evidencias Los que vayan haciendo Ajá Y es mejor Y ya también Ellas ya saben El horario En el cual Pueden mandar Las evidencias O preguntarte Salir de las dudas Que tengan Yo creo que Tienes Así que tienes razón ¿No? Que los profesores Deberían poner Un horario A los niños Para que ellos Vayan Preocupándose Los niños Sabien En el que Ay es la hora De la clase O es la hora De la escuela Sí Porque mira Yo te puedo asegurar Que el día de mañana Que regresemos A esta normalidad Mejorada Vamos Nos va a costar Bueno O les va a costar Trabajo Volverse Adaptar Y retomar Esto ¿Por qué? Porque se fueron Haciendo Pues Ay al rato Lo entrego Ay este En la noche Lo hago O sea Como que no perder Ese ritmo Para que no les cueste Trabajo Regresar Bueno A mi parecer Sí Está bien Porque Como dicen Te vas haciendo Concha ¿No? Sí Te vas haciendo Concha Total Es como cuando Salen Les dan vacaciones Y un día O dos días Antes de Que entren A la escuela Otra vez Ahí estás en friega Haciendo el trabajo La tarea ¿No? Sí Te amaneces Haciendo la tarea Porque ya te vas a presentar ¿No? Sí Te digo Es ir viendo Todo esto Como que no perder Tampoco esa rutina Para que El día de mañana Que nos toque regresar Pues no se nos haga Pesado También para Para los que Hacen Trabajo en casa Que están De oficinas Llevándolo Pues también Es importante Pues no confiarse ¿No? Te apuesto Ahorita Ahorita se quejan De que están En su casa Encerrados Entonces El día de mañana Se van a quejar Ya tenemos que regresar Ay En la escuela Nada nos gusta Nada nos gusta Nada nos parece ¿No? No Si llueve Porque llueve Si hace calor Porque hace calor Si hace frío Nosotros somos Muy inconformes Sí Ahorita Disfrútenlo O sea Disfrútenlo Y sean conscientes ¿No? Y aquí en este programa Es lo que estamos Ahorita tratando De hacer Énfasis En que tenemos Que ser responsables Por nosotros Por nuestros seres Queridos De si no vivimos De si no vivimos Con la mamá Con los abuelos Pues ahorita Evitar Ir a visitarlos ¿No? Porque son Son gente Dentro del grupo Vulnerable Igual este Ahorita Si fulanita Ya este Tuvo a su bebé Pues no hay que ir Hay que esperar O sea A lo mejor Comparten las fotos Pero ser prudentes ¿No? Por nosotros Por estas personas Que son de los grupos Vulnerables El hecho de que a veces Nosotros estemos Jóvenes Y fuertes Y sanos También no nos confiemos O sea También seamos responsables De nuestra propia salud Porque a veces Andamos Este Con las defensas bajas También Y no lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos ¿No? Porque también Acuérdense que ya van a poder Checar eso Porque tenemos un programa Con un nutriólogo Entonces este Sí, ¿eh? No pude escuchar tu programa Pero sí Ya entendí Pero sí vi Pero sí vi Sí Más tarde Vi las imágenes Y un cachito Dije Ay, qué bueno Ya tengo aquí En este Que me oyente Porque Ay, no Después vamos a ver Gente que ahorita Nos ve al nutriólogo Aquí desayunando Aprovechemos Amiga Yo creo que este es El último desayuno Que nos echó Pero yo creo que Lo tomaron muy en serio ¿No? Porque Disminuyeron el pan Los hicieron más pequeñitos Los chiquitos ¿No? Bueno, pues este Bueno Volvemos a lo mismo No te queremos hacer Este Incapié En que tenemos Que ser muy cuidadosos Muy responsables Este Este programa Pues es una plática Entre amigas Como así nos hemos ido A desayunar A comer los domingos Pues quisimos hacerlo A través de Pues tener una cámara Donde ustedes también Sean participes De esta plática Que tenemos Entre las tres amigas Que entre broma y broma Nos decimos las verdades Ahorita Lupita no está Pero bueno No, pero Ahorita ya va a estar Lupita con nosotros Vía telefónica Pero si queremos Hacer mucho énfasis En que sean responsables Por eso ahorita No nos van echando Tanto relajo Porque estas semanas Hemos querido Portarnos de manera Pues más seria Para ver si ya Si hacen caso Y se ponen realmente De esta manera En modo responsable Toda la ciudadanía Por eso nos ven Más serias Más tranquilitas Porque queremos Realmente hacer Conciencia en ustedes De todo lo que está sucediendo En la ciudad En la capital Hoy que venía Vi muchos carros Si, eso No entendemos Porque hace dos semanas No había tanto carro Pero ahorita hay muchos Y aquí afuera También vi muchos carros Ahora También Ya están saliendo Ya están saliendo Mucha gente A las calles Si Pues están Están saliendo Que tenemos Que hacer conciencia En cada uno De nosotros Y para seguir Nos sigamos Y ya se enlace Lupita con nosotros Porque también Ya está ansiosa De compartirles Información Vamos a un corte Y regresamos Ya con el enlace A Lupita Claro que si Si Vamos a un corte Gracias por tu experiencia Continuamos contigo En la operación De Radio Superación Bueno ya estamos De regreso Vamos a enlazarnos Con Lupita Monse Ya la tenemos En la línea Así es Hola Lupita Buenos días Saluda a tus fans Por favor Hola, hola No, espérense Primero sonado el teléfono Ring 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 Lupita despierta Bueno Hola Montse ¿Me escuchas? Perfecto y claro Amiga ¿Cómo están Amigas? Qué gusto Saludarlas Mermi ¿Cómo están? Allá en cadena Pues fíjense que Estamos bien Pero preocupadas Por las Preocupadas y ocupadas En hacer conciencia Con nuestros amigos Para que sean responsables Con la situación Que ahorita estamos viviendo ¿No? Y que tú ya Sí, está muy complicada Montse Fíjate que Yo estoy un poco asustada Porque El pasado domingo 17 Que nos reunimos En el día número 56 De la pandemia Recuerdo Dijimos ¿Verdad? Que Como lo que iba a suceder Esta semana Y creo que le atinamos Y quiero decirle al público Que tenemos una bola de cristal Un oráculo certero Así es Y pues Ahí está el programa Grabado del 17 de mayo Que estuvimos diciendo No es momento de salir Para Oaxaca Apenas viene Apenas viene el pico De contagio Y pues así fue ¿No? Creo que cada día Nos despertamos Con el Con la noticia De que Hoy es el día Con mayores Contagios en Oaxaca Afortunadamente Ayer no hubo Decesos Pero el día anterior Hubo seis Y pues tenemos Que cuidarnos Estuve Haciendo un análisis Amigas Se los voy a comentar Pero Primero quiero saludarlas A ver Cómo les fue la semana Rosa Cómo te fue No te estoy viendo Pero cómo Llevaste otra vez Tu vestido Fíjate que Rosa Anduvo muy desconectada Porque le ocurrió Un accidente Con el celular Entonces Lloraba Decía Yo como sea Pero el celular ¿Cómo fue esto? Es que De repente Dejó de escribir La amiga En el grupo Y ahora Que le iba pasando A Rosa Pero pues ya Ya Annalie Ya nos había dicho Que le había ocurrido Algo al celular Y que estaba Llora Y llora Rosa Por su celular Oye Oye Pero yo sí Te vi muy activa Con tu programa Y el del nutriólogo Y el otro programa Yo te vi muy activa ¿Cuál desconectada? Sí Fíjate Bueno Afortunadamente Mira tú sabes De que Me gusta estar acá Y que traemos ahorita Muchas ideas Hemos estado trabajando Sí cuidándonos Bastante Igual Con la psicóloga Tuvimos Hay una Una serie De recomendaciones Y punto Que ella nos daba Para pasar ahorita La situación Y nos puso Un ejercicio De respiración Porque recuerdan También que El programa pasado Hablábamos Sobre los casos De violencia Que se están dando Ahorita ¿No? Entonces Ella nos enseñó El viernes A respirar Para poder Guardar la calma Que el oxígeno Nos vuelva a llegar Al cerebro Para no perder La cordura ¿No? Y ya con el nutriólogo Pues también ahorita En la situación De que Cómo nos va Él a asesorar Nos va a guiar Para fortalecer Nuestro sistema Inmunológico Ahorita con esta Situación del Del COVID-19 Y sobre todo También porque Les decíamos A nuestro auditorio Que pues Tenemos ya que A partir de esto Tenemos ya que Aprender a vivir Con el virus Porque el virus Sabemos que No se va a ir ¿No? Entonces nos decían Bueno ya tenemos Que aprender a vivir Con el virus Y él nos va A guiar Entonces estamos En corporativo De medios Estamos muy Este Ocupados En que la ciudadanía Está enterando Se está enterando De cuántos casos Vamos Con Cifras Certeras Y cómo Los estamos Ayudando Tanto de la manera Emocional Como física Y así también En sábado De diálogo Estamos haciendo Conciencia Para que la gente A la hora Que tenga Que construir Su patrimonio Lo haga Con expertos Que sepan Cómo guiarlo Si no el día De mañana Nos estemos Quejando De que no Tengo ni espacio Para salir A estirar Las piernitas ¿No? Todo esto Es un trabajo Que estamos Haciendo En conjunto Incorporativo De medios Amiga Y por eso No podemos Bajar la guardia Ahorita Nosotras ¿No? Claro Así es Y fíjate Que estuve Analizando Unos datos Se los voy A compartir Por favor Estaba viendo Las cifras A nivel Estatal De defunciones Que bueno En el estado Llevamos 94 defunciones Así es Al día De ayer Que es la cifra De ayer ¿No? Y 964 Catos Así es De los cuales Pues Se han recuperado 459 ¿No? La mitad Casi Haciendo Haciendo Un Un ejercicio De la De la Mortalidad Ajá En Oaxaca De 10 De 100 personas Que se enferman De 100 personas Que se enferman Se mueren 10 O sea 9.75 Pero bueno Se redondea Por ser personas ¿No? Ajá 10 personas Se mueren De cada 100 Que se enferman Porque no se puede Morir La mitad La mitad No a 1075 Se tiene que redondear A 10 No Si ya Se le va a morir Perdón Me morí Emocionalmente Bueno Bueno Y ahí nos vamos Al 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 Contexto Nacional Y llevamos 65.856 Casos Y 7.179 Y 7.179 Desunciones Entonces Ahí En la En la Media Nacional Nos da El 10.90 Es decir Que de 100 personas Que se enferman 11 Mueren Ajá Ajá Cambia La tasa De mortalidad Porque veía Una publicación Del Presidente De la República Donde nuestra Tasa de mortalidad Es mucho menor Que la de otros Países Pero si sacas Pues digo Las cifras Ahí están Son cifras Oficiales Sí Y Y si tú sacas La La Tasa de mortalidad A nivel Mundial Con una Simple regla De tres Ajá Pues te da Que a nivel Mundial La tasa Es de 1.8 Es decir Que de 100 personas Que se enferman En otros Países Y bueno Obviamente La Tasa de México También Incluida Mueren 1.8 O sea Dos personas Si vemos Si nos Comparamos Oaxaca Y México Con la Con la Tasa La tasa De mortalidad En otros Lugares Pues es Muy alta Sí Es demasiado Alta O sea En otros Lugares Es del 2 Y con Nosotros Es del 10 Y del 11 Entonces Si tenemos Que cuidarnos Creo yo Que en México Y en Oaxaca Incluyen El tema De la Tensión El tema También De la Cultura Que tenemos Para Atendernos En Este tipo De Enfermedades Lo que Decíamos La vez Pasada También Y Que En Otros Países A lo Mejor Acatan Con Más Seriedad La Situación Con Más Seriedad Las Recomendaciones De Las Autoridades Sanitarias Y Pues Nosotros No Las Estamos Acatando Muy Bien Entonces Ese es El Tema Coincido Con Rosa Hace Un rato Escuchaba Que Rosa Decía Que Que Nos Confundió Mucho Cuando En Aquella Mañana El Gobernador Salió Y Ya Podíamos Regresar ¿No? Y Y Si Bueno Si Si confunde Si confunde Porque Yo lo he Leído En Grupos En Grupos De Amigas En Grupos De De Estos Grupos Que Hay De Noticias Y Y Lo Que Seguimos Recomendando Como Desde Hace Tres Semanas Que Empezamos El Programa Independientemente De Lo Que Nos Digan Los Medios De Comunicación Veamos Nuestro Contexto Veamos Nuestro Alrededor Hace Un Mes A Lo Mejor En Oaxaca No Sabíamos De Casos Cercanos De Familiares De Yo creo Que Ya Todas Y Todos Los Oaxacaños Sabemos De Algún Caso Cercano Del Amigo Del Primo O Incluso Del Amigo Del Amigo Pero Ya Casos Cercanos Entonces Eso Nos Da Luz Porque Independientemente De Que Las Cifras Oficiales Solamente Se Toman De Hospitales De Los Recitos Civiles En Caso De Las Defunciones Hay Muchos Casos Que Están En 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 Sus Hogares Que Ni Siquiera Algunos Se han Ido A Hacer La Prueba Pues No O Algunos Que Se La Hicieron Pero A lo Mejor No En Los Laboratorios Autorizados No O Otros Que Tienen Diagnósticos De Otra Cosa De Neumonías Atípicas Como Sucedió Al Inicio Y Hay Muchos Casos No Contabilizados Entonces Tenemos Que Quedarnos En Casa Hoy Pido Una Disculpa A todos Merlín Este A Rosa A Montes Por no Poder A Agradezco Que Hayan Respetado Mi Decisión De No Salir Yo No Voy A estar Saliendo Y Vamos A tener Nosotros Unas Actividades Aprovecho El Medio Aprovecho Para Comentar Hace Hace Un mes Un mes Estuvimos Llevando Comida A la Gente Asistencia Alimentaria Es comida Preparada Para la Gente Que No Tiene Este Lunes Vamos A retomar Pero La Dinámica Es La Siguiente Los Padrinos Y Las Madrinas De Guiso Que Son Los Verdaderos Héroes De Esta Estrategia De Punto de la Gacha Van A Llevar A Un Punto En Específico El Guiso En Ese Punto Solamente Vamos A ver Tres Personas Embasando La Comida Con Toda La Protección Necesaria Con Todas Las Medidas Indicadas Para El Manejo De Alimentos Más Las Medidas Por Lo De La Contingencia Y De Ahí De La Puerta De Ese Punto Para Afuera Se Les Va Entregar Las Raciones A Los Taxis Y Mototaxis De Libertad Y Van A Empezar A Repartir Por La Ciudad Las Porciones De Comida Entonces Ya No Va A Ser Como Antes Que Nos Reuníamos Hasta Nos Tomamos La Foto Agradecemos Al Padrino Ahorita Va A Ser De Menos Contacto Posible Pero Vamos A Seguir Llevando Comida Porque Mucha Gente Nos Ha Preguntado Pero Aparte Independientemente Que El Pico Y Las Condiciones De Salud Vayan Aumentando Pues La Crisis Económica También Va Aumentando Claro Pues Ahorita Es Cuando La Gente Está Más Desesperada Tenemos Que Ayudas Y Por Eso Vamos A Hacerlo De Esa Manera Pero Fuera De Esa Actividad Yo Estoy Enclaustrada Y Yo Les Recomiendo A Todos Que Estemos Enclaustrados Bendita Tecnología Que Nos Permite Hacer Estos Enlaces Y Bueno La Próxima Semana Vamos A Bueno Que A pesar De Que Sabemos Las Cifras Y Que Ahorita Tenemos Que Cuidarnos Mucho Que Bueno Que Se Buscan Las Opciones Para Seguir Llegando A La Gente Y Llevarles Este Ayuda De Los Puntos De La Guedes Si Así Es Hay Que Echarle Ganas Los Padrinos De Esta Semana Nos Han Estado Hablando Oye Ya Me Toca Oye Cuando Me Toca Bien Atentos Alejandra Que Tiene Un Taller De Publicidad Luis Enrique Díaz Que Se Dedica A Vender Materiales Para Construcción Davino Guzmán Que También Se Dedica A La Construcción El Amigo Manuel Castro Que También Aunque No Está En Oaxaca Nos Va A Apoyar William Que Vende Frutas Y Verduras Y Va A Ser Padrino De Guiso Esta Semana La Señora Ángeles Del Puerto También Nos Va A Ayudar Y Bueno Todas Todas Las Personas ¿No? Que Y La Gente Que Está Detrás De Ellos Preparando Los Guisos ¿No? Así es Ellos Van A Regalar Los Guisos Para Las Personas Y Pris Villavicencio Que Es Que El Otro Día Me Preguntaban De Los Vestidos Que Llevaba Al Programa Ella Los Hace De Pedazo De Mi Tierra Se Llamas Su Taller Y Ella Hace Los Vestidos Entonces Ella También Va A Ser Madrina De Guiso Y Es Todos Echarle Un Montón Los Transportistas Van A Hacer Su Labor También De Llevar Creo Que Esta Semana Se Reduce El Número De Transportistas En Las Calles Lo Que Quedan Nos Van A Ayudar Entre Taxis Y Mototaxis Para Entregar La Comida A Montes ¿Cómo Va Estar Sobre Los Medios De Transporte En La Ciudad Porque Bueno Sabemos Que Habemos Gente Que Seguimos Saliendo A Trabajar Tenemos Que Trasladarnos Este ¿Cómo Va Estar A Ahorita El Servicio Del Transporte Mira Estamos En Espera De Que La Secretaria Mariana Nos Diga Que Sigue El 12 De Mayo Quedamos De Volver A Dar Una Directriz A Los Transportistas Pero No Nos La Dado Sin Embargo Volvemos A Lo Mismo Hay Que Ver La Realidad Yo creo Que La Directriz Tendría Que Apuntar A Hacer Un Rol De Taxistas A Disminuir La El Flujo Y Seguir Con Lo De Los Tres Pasajeros Creo Yo Que Hacia Eso Tendría Que Apuntar Pero Pues La Que Va A Dar Las Directrices Es Ella Porque Ella Es La Dependencia Reguladora Normativa En Este En Este Tema Del Transporte Yo Nada Más Te doy Mi Opinión O Lo No No Te Escucho Donde Estas Que Haces Estas Comiendo Verdad Si Por eso No Habla Ya La Conoce Porque Seguro Estas Comiendo Amiga No Estoy Poniendo Atención En Lo Que Estás Diciendo De La De Los Puntos Guelaguetza Y Más O Menos Para Cuantas Personas Es Lo Que Manejan Esa Comida Estamos Entregando Doscientas Porciones Por Día Por Punto Guelaguetza Hay En La Ciudad Solo Hay Dos Puntos Y En Guajuapan Se Abre Uno El Día Lunes Pero Aquí Lo Importante Es Que Nos Ayuden Digo Con La Organización De Si Alguien Que Madrina Y Padrino Eso Sería Lo Padre También Pero Ahorita Lo Que Estamos Haciendo El Día De Ayer Y Hoy Porque El Viernes Decidimos Reanudar El Día Sábado Ayer Y Hoy Domingo Lo Que Queremos Es Que Nos Ayuden A Localizar A Gente Que Lo Necesite Dentro De La Ciudad De Oaxaca Incluye Santa Lucía Incluye Jojo Incluye Axompa Incluye Bueno Toda Oaxaca Con Todas Sus Agencias Y Colonias ¿Esto Solo Es En Las Colonias O También Puede Ser En Las Comunidades No Es Es Lo Que Decía Es En La Capital Y Municipios Conurbados Y En Guajuapan Bueno Hay Otros Compañeros Van A Hacer La Estrategia También A partir De Lunes Pero De Eso Se Trata Que Ahorita En este Momento Localicemos Familias Que Tengan Ustedes Conocidas O De Alguien Que Nos Esté Escuchando Y Que Digan Yo Conozco A Doña Doña Mari Que Ahorita No Tiene Chamba Este Y Que Pues Su Marido Está Enfermo Que Tiene Dos Hijos No Saliendo A Trabajar Entonces Ese Es El Tipo De Personas Elegibles Por Así decirlo Tenemos Pues Gente Que Nos Llamó Ayer Que Ha Perdido El Empleo Gente Que Pues Que Tienen Diabetes Y Aunque No Los Corrieron Del Trabajo Y Decidieron No Ir Para No Ponerse En Riesgo Como Cosas Así ¿No? Y Podrías Proporcionar La mayoría de gente desempleada ¿Podemos Proporcionar Tu Número Para La Persona Que Lo Necesite Así Es Nos Tienen Que Mandar Nombre Nos Tienen Que Mandar Este Dirección Su Teléfono Alguna Seña Particular Del Domicilio Para Que El Taxi O El Mototaxi Identifiquen Inmediatamente Y El Motivo O sea Es Desempleada Es Nada Más Con Eso Y Este Los Números Son A ver Ya Ya Me Es Es 951 228 78 48 Con Guadalupe Y déjenme Voy a poner mi pantalla Para sacar los otros tres números De los compañeros Porque este es un esfuerzo conjunto Entre Carnales Unidos Una asociación civil Choferes Unidos Asociación civil de mototaxis Y El convive de la primera etapa Que es el punto de la De De la De la zona norte Del Del punto de la De Del parque del amor Le decimos nosotros Están los compañeros De la catorce de junio Está Florencio Cruz Está este El compañero Javier Martínez Que aunque él Está preso Tiene La 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 posibilidad También De convocar De ayudar Y está Haciendo que ese punto funcione Les voy a dar el número De De las De los otros compañeros Si ¿Me escuchan? Si Fuerte y claro A ver Los otros teléfonos Aquí les van A ver A ver A ver Es 951 170 21 61 Con Rafael Núñez Ajá 951 269 2180 Con Leslie Méndez Ese puedes volver a repetirlo 951 269 2180 Con Leslie Méndez Y 951 342 53 55 Con Silvia Villegas Y 951 228 78 48 Aquí con sus Sorbilletas Ajá Ok Gracias Oye Lupita Podría Este Aprovechar Para Preguntarte Qué estás Viendo En tu bola De cristal Ah bueno Sí Veo en la bola De cristal Que todavía Nos faltan 20 días Críticos Después te voy a hacer Una consulta Personal En esa bola De cristal Sí Está bien El día de hoy Las tengo gratuitas Por la pandemia Este Estoy haciéndolo De manera gratuita Ah bueno Ya Regresemos A la normalidad Ya vas a cobrar La consulta Oye Para las amigas No hay descuento Sí Así que ahorita Aprovechen Llame ya Llame ya Bien Bueno Y a ver Montse Échale tu Tu pregunta A la bola De cristal A ver Va primero Rosa Porque estaba Muy interesada Sí Que nos Para Esta semana Con Con este Problema Del COVID-19 Bueno Nos augura Otra semana De aumento Crítico No debes salir De tu casa Y de ahí Viene otra semana Que sigue siendo Crítica Pero que ya va a empezar A haber Un descenso De casos Entonces Esa fue una bola De cristal Y veo Que después De esas dos semanas Vienen Ya Vamos a decir Que los efectos Más fuertes De lo económico Es Es muy Catastrófica Mi predicción De hoy Pero así es La tercera semana Nos levantaste Del agua Mucho ¿Ovieras? Es muy Catastrófica Sí La tercera semana Vamos a salir Económicamente Pero la Cuarta semana Ya como que Todos vamos a ir Como otra vez Sacudiéndonos Como Como cuando te caes Y te sacudes Y dices A ver Tengo que volver A caminar Otra vez Ves para todos lados Y sigues Pero de ahí Después de De un mes Crítico Que todavía nos falta Veo que Oaxaca Se recupera Con todo Pero así Cuando digo Con todo Con todo Vienen Para Oye Lupita ¿Y tú Cómo le jalarías Las orejas Aquí a nuestros Pues a todos Los oaxaqueños Que no quieren Entender Que deben de hacer Caso y ser Responsables Dígate que Yo Que no es Tanto eso ¿No? Sino que Pues ya nos está Ganando la necesidad Pero si Logramos entender Que el dinero Se repone Pero que La salud No Ese es el mensaje Que debemos dar El dinero Lo vamos a volver a hacer Ahorita Conformate Con que comas Frijolitos y huevo Sí Después Volvemos a hacer El dinero Después nos vamos A volver a recuperar Y nos vamos A recuperar Más fuerte Porque para Oaxaca Viene Una detonación Económica Impresionante Como ningún otro Estado Entonces Tenemos Ahorita que aguantar 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 No es esperarnos Ahorita hay que Conformarnos Con tener Casa Vestido y sustento Como dice la oración De la Divina Providencia ¿No? Casa Vestido y sustento Y entender Que hay muchas cosas Innecesarias Si antes Estaba acostumbrada Bueno A que A lo mejor En vestido Iba y me compraba En cierta En cierta marca En cierto Pues ahorita no Ya tenemos ropa Vamos a ocupar Esa ropa que tenemos No nos preocupemos Por otra cosa De sustento Lo mismo Bueno Si antes Teníamos a lo mejor Dos opciones De comida En el día Bueno Están frijolitos Con que tengamos Frijolito Queso En Oaxaca El frijol Queso Tortilla y salsa Es nuestra comida De las más ricas Que siempre tenemos Entonces Allí hay que Llevarnosla Esa es mi recomendación Ahorita no nos Desesperemos Por generar Vamos a preocuparnos Por comer Por vestirnos Y por tener un texto Por lo básico Por lo indispensable Por eso hay que Preocuparnos Nada más Y mantenerlo Lo demás Eso lo vamos A volver a hacer Entonces La salud No se recupera La vida No se recupera Y el COVID Deja secuelas En los pulmones Que también Ya no se van A recuperar Entonces Vamos a quedarnos En casa Y lo que sí Híjole Sabes más Que a la gente Yo le diría A nuestros gobiernos Que se pongan De acuerdo En dar una directriz Porque si nosotros A ver Estamos Porque si La gente Si obedeció Si estaba en casa Cuando de repente Viene este mensaje De Ah A la normalidad Al otro Ese mismo día Ese mismo lunes La gente La gente Empezó A su vida Normal Entonces yo creo Que no se entendió Bien el mensaje Yo quiero pensar Que no se tuvo tiempo Para darlo adecuadamente Yo no quiero pensar Que haya sido Como algo Maquiavélico Quiero pensar En que a lo mejor Fue algo irresponsable ¿No? Sí Que es lo menos peor Lo menos peor Es que haya sido Algo irresponsable Sí Fue algo Sí Eso fue Eso fue lo que confundió A la A la ciudadanía Sí Así es Así es Todo el mundo dice Es que no llegamos A salir No No Entonces que ojalá Los gobiernos municipales Y estatal Y federal Se puedan de acuerdo Yo le hago mucho caso Al doctor Gatel Gatel No Este Porque aparte Pues como lo hace Con tanta guapura O sea ¿Cómo no le vas a hacer caso Monce? Pues claro Yo por eso siempre Lo veo Yo pues solo a las mañaneras Nada más por Gatel Eso me imaginé Que Monce estaba atenta Pero por ver A mí me gusta verla De la noche Cuando ya está solito Él ¿No? Y sola yo También Sí En esa donde ya Se extiende Y dice Y tiene una forma Como tan educada De hablar Y tan elegante De hablar Y lo dice Con tanta guapura Que ¿Cómo? ¿Cómo? No podríamos Obedecerle Exacto Sí Eso se escuchó A estoy enamorada Yo Sí pues Entonces Yo Sí Finalmente Él ha dicho las cosas Pero vamos a suponer Dice Fallan las predicciones De Gatel Bueno Recordemos que la estadística Para empezar Dice que es la ciencia De la incertidumbre ¿No? Pero aparte de eso Pero aparte de eso Él va con su Haciendo sus predicciones Estadísticas Estadísticas Vamos a suponer Que abren un vuelo Que antes no estaba Abierto en Oaxaca Pues otra vez O sea Van a cambiar Las cosas Por el contexto Que nosotros Estamos haciendo Como 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 parte De ese mismo contexto Y como Y como El elemento principal ¿No? De ese De este De estas circunstancias Entonces Tenemos que respetar O sea La campaña De esa necesidad Todavía no acaba Todavía no acaba Tendría que acabar Creo que Esta semana Que viene ¿No? Ahí es donde Terminaría La campaña Hubiera terminado Hubiera Pero no Pero dijeron Que hasta junio Mediados de junio ¿No? 15 de junio Perdón Rosa No escuché Que ahora Tendrá que ser Hasta junio Pero no hay una fecha Exacto Ah sí Sí, sí, sí Así es Así es Ya se extendió Y luego Los memes De Oaxaca Dicen A los esperancitos ¿No? Que va a ser Hasta 2021 ¿No? Sí, bien nos va Pero hay gente De la que sí Vamos a seguir Manteniendo Sana distancia Sí, no Hay gente Hay gente Que hay que mantener Sana distancia Ah, sí, así es La gente malvibrosa Esa para toda la vida Ah, claro Hay que tener Sana distancia El texto A ver Gente malvibrosa Y gente Este, híjole Es que no puedo decir Esa palabra al aire Pero empieza A cumplir Pero ya sabemos ¿Cuál? Nosotros que somos Tus amigas Ya sabemos Berlín Que me dé chance De decir una grosería ¿No se puede? No ¿Podemos decir una grosería? Sí puede Dice el productor Ya nos dio permiso Ah, bueno De los malvibrosos Y de los pendejos Sana distancia Toda la vida Bueno, Lupita Sí, 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 sí Totalmente de acuerdo contigo Y con tu bola de cristal Sí Y hay una clasificación De pendejos En mi Tengo la taxonomía De los pendejos Yo tengo una clasificación Y los más peligrosos Son los pendejos Con iniciativa Ahí luego les explico La taxonomía Es un programa Un ser taxonomía De ellos Exacto Donde nos das La clase aquí completa Sí Porque Con gráfica Yo desconozco Esas clasificaciones Muy bueno Pero de esos Sí están a distancia Esos son más peligrosos Que el COVID Ay Ya los echaron amigos Así que no se quejen De que ahorita Tienen que estar en casa Lupita Pues muchas gracias Por haber estado Con nosotras Nos dio gusto Escucharte Lupita Saber que está Que está No que gusto Escucharlas a ustedes Salúdenme a Merlin Por favor Él te manda muchos saludos Y abrazos Desde su Desde la sala A tu hija A tu hija Por favor Rosa A tu hija Está ahí en el programa Quedamos que iba a participar hoy ¿No? Exacto Aquí está Te manda igual también Saludos Todos Ya sabes Todos los que siempre estamos aquí Los domingos Pues te extrañamos Pero pues también sabemos Que es momento De ser responsables ¿No? Sí, sí amiga Y pues la verdad Es que tengo una nena De cinco años Por la cual Este Cuidarme Y pues aquí andamos Enclaustrados Pero con la mejor De las actitudes Contestas Y este Y bueno Que se queden en casa Las personas Ya la bola de cristal Lo dijo Quince días más críticos En cuestiones de salud Quince días más críticos En cuestiones de economía Y de ahí Ya nada nos detiene Tenemos que darle con todo Para recuperar Para recuperar este La economía en Oaxaca Por favor échale Y a ponernos con todo Y como ya me dieron De permiso de decir Sería A ponernos chingones ¿No? Así es mi querida amiga Pues estamos en contacto Nosotras tres A través de nuestro grupo Y seguimos informando A la ciudadanía Y pues primeramente Dios nos escuchamos Contigo El próximo domingo Amiga Sí amigas Besos Abrazos Besos Abrazos Y cuídate Hasta pronto Bye Bye Pues qué tal amigos Esa es nuestra Nuestra amiga Lupita Que estuvo este Que Pues no Al no poder estar aquí Porque si se decide De cierta manera Nosotros también cuidarnos No estar tan aglomerados Acá Pues este Tuvimos que echarnos A ayunar rifa Y pues acuérdense amigos Que ahorita nos pueden estar Escuchando en vivo A través del Facebook De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Y en Radio Superación Ahí hay una pestañita En la que pueden dar click Y nos escuchan Totalmente en vivo Y ya más tarde Pueden ver nuestro video De respaldo Así es Pueden admirar Nuestra hermosura Y belleza También quiero aprovechar Y mandar una Queremos mandar un fuerte abrazo Y saludos A Juan Pablo Peralta Y sobre todo A Roberta Una locutora De mucho prestigio Allá en Argentina Y por los saludos Que nos envió Ella se está Integrando al equipo De Radio Superación Cosa que nos da Mucho gusto Mucho gusto Nosotros también Ya vamos a tener Enlaces con ellos Para que también Nos comenten Un poco su situación De cómo están viviendo Esta crisis de salud En Argentina Y ellos también A su vez Están muy Atentos A todas las avisos Que se están dando Aquí en la ciudad De Oaxaca Así es Y también queremos Pues no quitar El dedo del renglón Amigos Que tenemos que Cuidarnos Tenemos que seguir Con las medidas Que se nos han indicado El uso del Cubrebocas Lavado de manos Usar gel También por ahí decían Bueno si no puedes Comprar tu gel Un bote de alcohol Puedes Para que no Tenga Este Bueno nos faltó Lupita Que traía Ah pero ahorita Que entramos Que tal nos hicieron Ah si Ahí también Ya nos desinfectaron Muy desinfectada Pues le decía Si sigo usando Cloro me voy a poner Blanca Pero solo de las manos Pues para que Casi me despintan La ropa Pero bueno No hay problema Todo sea por estar Sanos Y también te hacen A que la blusa Se vuelva a la moda Ah claro Hoy te voy a tener Mis puntitos Blanco Pero pues todos sabemos Que es por Es por salud ¿No? Así es Les voy a Recordar Los números De teléfono Que nos dio Lupita Para los puntos De la guetza Con Guadalupe En el 951 228 78 48 Con Rafael En el 951 170 21 61 Es que Estaba yo Pondiendo nerviosa Con Rafael O sea Con solo el nombre Sí Con solo el nombre Estaba poniendo nerviosa Qué bueno Que no está aquí Rafael No Estuviera aquí Ya luego El programa De los nervios Con Silvia En el 951 342 53 55 Con Leslie En el 951 279 21 80 Recuerden también Bueno Tienen que dar Proporcionar Su nombre Completo La dirección Una seña Particular Del domicilio Y también Exponer el caso Del porqué El porqué Necesitan Que se les apoye Así es Es también Agradecer a todas Las personas Que apoyan Que se quitan Un poquito De la bolsa Para poder Ayudar A los demás ¿No? Claro, claro Y eso precisamente Es la Guelaguetza Sí, siempre Lo hemos dicho El apoyo que le das A otras personas Oaxaca Oaxaca tiene La Pues la máxima Fiesta Que es la Guelaguetza Todos muy bien Sabemos de qué se trata Entonces es el momento Y sabes también Rosa Que voy a aprovechar Para Este Decir Que Que no presionemos También Fíjate Porque a mí me ha pasado Yo estoy En dos asociaciones Bueno, no son asociaciones Son dos grupos de ayuda Y este De repente Ya me hablan para otro Y ya me hablan para otro Y ya por ahí dije yo Bueno, ya vi en qué momento ¿No? Entonces Sí también Este Hacer la invitación Y a lo mejor Ya Ya vemos gente Que estamos apoyando En otras Este En otras actividades ¿No? Sí Y otros Estaba Estaba viendo Que Ustedes también Dan Han dado despensa ¿No? En los grupos Que has estado tú Sí Y es una Labor muy Muy bonita La que hacen Con la Ciudadanía Hay muchos Que realmente Lo necesitan Sí 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 Estamos Este Trabajando En eso Este Yo estoy En algunos otros Grupos Que Este Pues Que ahí si no No los menciono Como tal Porque de repente No nos gusta Porque luego dicen Ay Entonces ya no es caridad ¿No? Pero Podemos unirnos también Con Lupita Si queremos ayudar Podemos también unirnos Con Lupita Este Ofrecernos como padrinos O madrinas Y ahí también ayudar También este Fíjate que Nuestro amigo Diego Roque Que lo pueden buscar Así en Face También está Colaborando Con esta Esta situación Y en este momento Lo que está Haciendo Es poner a la venta Unos comales Que están este Pintados Como Como el artista Que es el ¿Verdad? Entonces este Las piezas de los comales Están en 400 pesos Y los recaudados Se utilizará Para comprar Despensas Y así donarlas A quienes más Lo necesiten Entonces recuerden Buscarlo Este En Face Por Diego Diego Roque O un Whatsapp Al 951-308-3010 Diego Es un gran pintor Y está también Muy ocupado En ayudar A la ciudad A las personas Sí Que también lo Lo necesiten También les recordamos Nuestro correo electrónico Radiosuperacioncmc Arroba gmail.com ¿Y cuál es el Teléfono Rosa? El teléfono de cabina Es el 951-688-6981 Para que se comuniquen Con nosotras Algunas sugerencias También se vale Que nos critiquen Oye No También si No pudieron apuntar Los números Pues también Nos pueden enviar un mensajito Y con gusto Se los hacemos llegar ¿No? Sí De los puntos Y de la gets Sí Es importante Y pues amigos Estamos llegando Al final de este programa Gracias por Por su preferencia Gracias por escucharnos Por estar pendiente Del trabajo Que hacemos Estas tres grandes amigas Así es No dejen de seguirnos ¿Sabes por qué Me empecé a reír? Porque iba yo a decir Ay tú Esa mesa Y ya sabes Que ya sabes Que No hombre Entraba la mesa Y nos salíamos Nosotras Ya sabes De quién estoy hablando Ay los tamales Que también nos prometió Muy buenos Sí Me gustó mucho El de hoja de plátano Sí No pero yo hice Mi embarradero Con ese tamal Pero sabes También cuál es El otro punto Por el nutriólogo Ah no Pero es que Este era nuestro Nuestro desayuno Despedida de eso Para ya entrar De manera muy fit De la forma Pues a lo mejor También se hablaran De la playa prudente No No es recomendable Que coman tamales La mesa y el mantel Estuvo genial Muchas gracias Gracias por el almuerzo También Pues sí amiga Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado Este domingo Sigan sintonizándonos Sigan escuchándonos Recuerden En nuestras páginas Tenemos toda esta información Para que ustedes puedan estar Pues al día Con las cifras Y no bajemos La guardia Tenemos que cuidar Hay que seguir con las indicaciones Así es También nuestro Les recordamos Nuestra Este Nuestro sitio web De este Radio Superación Es SMC Punto com También en Spotify También en En el canal De De YouTube Como Cornelio Merlin Cruz Ahí pueden ver Todos los Los programas Que estamos haciendo En Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Pues amigos Muchísimas gracias Gracias por habernos Acompañado este domingo Síganse cuidando Sigámonos cuidando Por el bien de todos Y no bajemos la guardia Sí Una última recomendación A las personas De mi comunidad Yo sé que hay algunos Que nos ven por ahí Este Que sigan Con el reglamento Que se les ha dado A través de Las autoridades Con la distancia He observado Que Con eso De la confusión Que hubo Ya todo mundo Ya está haciendo Lo que quiere Ya no están Respetando Su distancia Por favor Síganlo respetando Yo sé que Muchos No creemos O no creen En que Hay tal enfermedad ¿No? El virus Lo hay Y cualquier médico Lo va a decir Que existe Y siempre ha existido Solo que ahorita Pues está llegando Con más fuerza Podría decirse ¿No? Se está volviendo Uno inmune O más bien El virus Se está volviendo Inmune A las personas Por favor Cuídense mucho Cuídense mucho Para que nos podamos Seguir viendo aquí Los domingos Gracias Hasta luego Editorial corporativo de medios de comunicación Presentó